¿Cómo instalar los drivers en un computador? Con la parte lógica del computador, es decir, los drivers son todos aquellos programas que permiten que un computador o un celular o cualquier dispositivo electrónico pueda cumplir con las funciones establecidas, con las funciones que le fueron asignadas para llevar a cabo. Por ejemplo, si mi computador no tiene driver de wifi, no puede agarrar wifi. Si mi computador no tiene los drivers de sonido, yo no voy a poder escuchar nada. Mi computador no es capaz de reproducir audio, no es capaz de reproducir una canción. Si mi computador no tiene los drivers, por ejemplo, de la impresora, el computador no va a ser capaz de comunicarse con la impresora y por lo tanto no va a haber una impresión y así sucesivamente. Un computador tiene muchos drivers que funcionan, algunos los ponemos en uso, otros no. Eso ya depende del usuario. Pero para que esto pueda funcionar, necesitamos de que esos drivers estén bien instalados, estén actualizados, estén funcionando de manera correcta. La pregunta es ¿Cómo instalo los drivers? Hay muchos programas en internet, muchos programas a través de la web que podemos utilizar para solucionar este tipo de problemas. Yo personalmente utilizo Driver Booster y otro que es Driver Path Solution. Estos programas los encontramos en internet. Driver Booster es un programa muy pero muy excelente que lo recomiendo para instalar driver. Lo que hace este programa es que analiza el equipo en busca de todos aquellos drivers desactualizados, aquellos drivers que hagan falta en nuestro computador y los va a instalar. En internet lo podemos buscar como Driver Booster, allí va a aparecer en su página oficial. Como podemos observar acá, acá me dice que Driver Booster está para NVIDIA, AMD, Intel, Dell, etc. Es un excelente programa, lo podemos descargar de manera gratuita, tiene una versión de pago también. Lo descargamos, lo instalamos y una vez el programa empieza a analizar el equipo en busca de todos aquellos drivers que hagan falta, aquellos drivers que estén desactualizados, todos aquellos drivers que nuestro equipo necesite para poder funcionar de manera correcta. Entonces acá en mi caso me dice felicitaciones, todos los controladores están actualizados, como podemos observar, mi equipo funciona, podría decir que de manera eficiente o de manera correcta. ¿Qué otro programa utilizo? También utilizo Driver Path Solution que también lo encontramos en internet y allí nos va a aparecer la página oficial del programa. También es un programa muy pero muy completo con todos los drivers, vienen en dos versiones o están dos versiones, una versión web o una versión online, una versión que es sin conexión. Esta versión sin conexión la podemos descargar, tenerla en nuestro equipo, pero va a pesar más. Pesa algo así como 17. algo en gigas la última versión. Hay varias versiones, yo puedo descargar, yo recomiendo la 2014, es bastante buena, la 2017 también. Entonces aquí lo podemos adquirir desde su página oficial y funciona de mil maravillas. De esta manera yo puedo descargar e instalar todos los drivers. Espero que este video haya sido de gran utilidad para todos ustedes. Nos vemos en un video nuevo. Un saludo muy especial para todos mis suscriptores. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.